Yo soy María, de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no me lo pienso, yo no. María, tanto María, no era local, María, no ya María, no se va a dar, María del amor de Buenos Aires, soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, soy la más bruja, que andando y amando también. Cierta María, tanto María, tanto María, tanto María, no me lo pienso, yo 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 no me lo pienso. De Buenos Aires, de Buenos Aires, María, yo soy mi ciudad, María Santa María del Amor, María del Amor, María del Amor, de Buenos Aires, soy yo.